este año para semana santa he preparado unas magdalenas con chocolate de cobertura super deliciosas empezamos con la masa de las magdalenas de comer si ya sabes vas integrando todos los elementos uno por uno uno tras otro no hace falta batir mucho tiempo simplemente vas incorporándolos hasta que esté y lo bates hasta que esté homogéneo nada son unos segundos cada vez que integras un elemento y siempre en este caso se termina por la mantequilla derretida pero que hemos atemperado la derrites en el microondas y esperas a que esté a 21 22 grados se bate para incorporar todo bien y ya está lista nuestra masa de madelén pasado este trámite vamos a introducir la masa de las magdalenas o bien en una manga pastelera o como yo en una bolsa de zip no hay ningún problema a mí me gusta mucho este método casero vamos a dejar que se enfríe la masa un ratito en la nevera vale hecho esto vamos a hacerle un agujerito a la bolsa y rellenamos nuestros seis huecos para hacer 6 super mega magdalenas deliciosas ahora las vamos a hornear a 220 grados durante 12 minutos luego apagas el horno lo dejas 4 minutos a que se obre la magia y suban las chepitas hecho esto vamos a dejar que se enfríen desmoldamos y limpiamos bien con agua y jabón el molde de silicona de acuerdo porque ahora nos ponemos con el chocolate de cobertura he cogido 100 gramos han sido suficientes para esta receta 100 gramos de chocolate rubí vamos a derretir el chocolate en tandas de 15 a 20 segundos dos o tres veces lo que necesites es mejor quedarse corto y terminar de derretir las pepitas que parecen enteras con el calor residual del resto de acuerdo así mantenemos la integridad de este chocolate su fluidez y su brillo vamos a rellenar los seis huecos con nuestro chocolate puede ser chocolate blanco chocolate con leche chocolate negro porque tú quieras yo he elegido este porque me parecía muy infantil he colocado de nuevo las magdalenas encima y esto se va a enfriar una hora en la nevera pasado este tiempo desmoldamos y mira tachan unas magdalenas súper pascualinas súper semanas antiles igual a recuerda que las puedes envolver en papel de celofán o de aluminio y esconderlas por la casa o el jardín para el domingo que viene que es cuando los niños se van a la caza de los huevos por lo menos los niños franceses igual a todos los detalles de esta receta tan deliciosa están en cocina francia puntocom igual a bon apetit